hola chicos como están espero que estén todos muy bien bueno hoy tenemos el segundo vídeo de algoritmos de warrobot y los cofres negros el mercado negro este vídeo más que nada para lo que nunca hayan visto mi vídeo de algoritmos de warrobot es el porcentaje de ganar un premio en los cofres y bueno como ya saben muchos no es nada aleatorio es todo con porcentaje los premios vamos a hablar un poquito y vamos a leer y vamos a leer un poco de esto ustedes pueden jugar esto lo digo más que nada para los novatos pueden jugar al mercado negro después cuando tengan el nivel 5 ok bueno ahora vamos a hablar un poco para los que no juegan a los cofres del mercado negro y qué pasa qué premio le toca cómo funciona eso después del mes vamos a suponer que nosotros tenemos guardado y nos termina el mes y no gastamos ninguna llave qué premios no toca y aquí no tienen una cosa una respuesta y vamos a marcar para que usted también puede leer este por ejemplo si nosotros tenemos 1823 llaves que premio no toca está bien un premio va a ser de mil ocho premios va a ser de llave de 100 y tres premios de bronce que quiere decir esto y me van a decir primero no entiendo porque dos premios de 10 y uno de tres no entiendo hay que tener los 10 llaves bueno porque porque no importa si ustedes tienen menos de 10 llaves igual sigue valiendo como uno de cofre de bronce ok acá lo dice si tenemos menos de 10 llaves ésta se convierte en un cofre de bronce ahora comenzamos con el vídeo que nosotros estamos esperando tanto prifo bien los porcentajes de los botín de los cofres de bronce de llaves de 10 que no vamos a ganar bien nos vamos a ganar plata oro y fichas llaves perfecto los porcentajes son plata 70% oro 18% llaves un 9% qué quiere decir esto que tenemos una mina de oro y plata y lo que vamos a ganar obviamente es solamente estos premios de 10 mil 25 mil 5 a 10 perfecto vamos a ver una cosa que queremos recalcar y quiero hacer esto recalcado a partir de la actualización 4.4 que ya pasó obviamente ya se puede verificar los premios en cada cofre esto si quieren hacerlo más específico pueden mirar los porcentajes y ya saben que los premios que están en amarillos son los premios poderosos son los fuertes y lo que están en marrón que son los de que están en bronce son los que dan lástimas cuando te tocan que es sufrir y que de llorar y te dice porque casi rompes el celular porque es un premio que no querías igual el botín de cofre plata que vale 100 de llaves no podemos ganar plata oro fichas robot y equipo robot y equipo son lo que puedes comprar con oro y plata ojo tenemos un porcentaje de 3% de equipo los robots tenemos un 8 porcentaje y plata y oro tenemos casi un 40 por ciento para ganar igual podríamos ganar mucho más plata que oro porque la verdad que es algo incrementable igual porque casi está de plata casi 50 por ciento así que posiblemente gane más plata y oro y llaves tenés un 0,15 por ciento o sea lo dejará ya más tirado o sea esto esto es fantasma esto es un fantasma tremendo cofre de oro mil de llaves aquí lo que podemos leer es el cofre de oro lo tienen todos solo artículos completos completos de alto nivel así como los paquetes más grandes de plata de tres papá 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 como ustedes ya saben perfecto premios ya no tenemos más llaves el premio fantasma se fue tenemos oro plata robot y equipo tenemos buenas cantidades de plata y oro ojo chicos ojo yo prefiría jugar al de 1000 de este que de 10 o de 100 llaves ojo y ahora vamos a hablar porque perfecto equipo un 5% robots un 0,66 por ciento olvídate los robots olvídate oro 40 por ciento plata 53 por ciento ahora porque me van a decir porque me dijiste eso anterior que preferible jugar de 1000 que de 100 y de 10 bien perfecto en todos los casos pueden ganarse plata y oro como ven está muy elevado plata y oro está muy elevado ven aquí también está plata y oro elevadísimo y bueno está perfecto bueno qué vamos a decir yo prefiero jugar más de 1000 y nosotros ahora me estoy dando cuenta que debería haber jugado más de 1000 ahora me van a decir que hay de super cofre trisbor bueno super cofre tenemos los premios robot y equipo equipo tenemos un 8% y los robots tenemos un 90% igual aquí igual aquí yo prefiero más que me toque un robot que un equipo por qué porque generalmente en los robots tienen que equipar tres armas 2 4 perfecta y no te va a tocar a ver todos los meses la misma la misma arma que vos querés no chicos no yo prefiero un robot yo lo equipo pero lo digo la verdad este luego de los porcentajes como dije en la mitad del vídeo miren que hay adentro los premios de adentro de los cofres este y bueno fíjense ahí que podría tocarles y la verdad que la verdad que chicos es un poco de excepción esto yo preferiría que fuera todo 50 por bueno 50 por ciento no porque acá tenemos pero ponele en este un 25 por ciento un 25 por ciento un 25 por ciento un 25 por ciento y que fuera más al azar que estadísticas la verdad que no me gusta igual ahora ya tenemos a esto visible voy a dejar este link este enlace aquí en la descripción para que ustedes puedan entrar y mirar así tan siempre siempre este actualizado igual que estas informaciones siempre están adentro de la ayuda del juego ustedes buscan la información que ustedes desean y bueno lo encuentran igual a hacen arte de magia y bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo nos vemos y hasta luego adiós y